El torneo más importante del año llevó a su fin, hablamos de Roland Garros en la categoría más importante Acá tenemos al jugador más importante, acaba de consagrarse Germán Alonso Luego de vencer por 6-4-7-5 a Nicolás Adams Germi, ganaste el torneo más importante, el que todos quieren ganar Porque vos ya gana uno, gana otro, pero que todos quieren ganar lo ganaste vos ¿Qué se siente, negro? Nada, la verdad que es una felicidad inmensa Ya me puedo comparar con el gato de audio ¡Vamos! Roland Garros, una locura de Islam, ganando de los grandes Nada, una felicidad y una satisfacción inmensa El otro día estaba hablando yo personalmente con Milton Una persona que siempre, hace muchos años que es el número uno de primera Le pregunté, ¿Quién lo complica? Me dijo Germán Alonso, me complica muchísimo ¿Te hace sentir bien eso de decir, che, soy un complico? La verdad que sí, me hace sentir muy bien, me hace sentir respetado Y nada, a la próxima vez espero jugar con Milton Estoy esperando ¿Alguno que te tenga de hijo, alguno que dice, che, a este todavía no le pude ganar? Que no le pude ganar Milton me ha ganado ¿Boris? Milton me ha ganado Flores me ha ganado Flores tiene de hijo a todo Pero jugamos una vez sola, así que estoy esperando la revancha ¡Qué gran! Germi, ¿a quién se lo querés dedicar? ¿a quién le querés mandar saludos? A mi familia, a mi mamá, a mi tía que está siempre A mi papá, a toda la hinchada que vino hoy a bancarme y nada Un montón de gente Entonces, ¿a dónde se pudo ganar otra vez? Y nada, a mi abuela que está en mi casa, haciendo fuerza Y nada, muchas gracias Aparte de jugar bien al tenis, habla bien, o sea, puede ser famoso tranquilamente que habla bien Pero más, felicitaciones, loco Gracias Gracias